Aquí en el telar, pero las mujeres se dedican a sacar el helado de la nada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Adi Chamusca, Moussaintiñá? Sí. Adichamusca quiere decir bienvenidos a Moussaintiñá en quicho. Ya saben, ustedes saben un poquito de... Gracias. Este es un sombrero que utilizan ellos. Es muy duro, muy pesado y muy resistente. Está hecho a base de lana de oveja, harina de maíz, agua y goma. Todo esto lo prensan en campas y obtenemos el sombrero. Pero el orificio es pequeño. Si tú te lo colocas, no va a ingresar en tu cabeza. ¿Por qué? Por la postura que tienes que tener. Mantener tu postura recta, erguida. Si no, este se va a caer. Y las mujeres en los alasacas utilizan eso como un arma de defensa. Cuando el marido se porta mal, ¡Sas un sombrerazo! Así de fácil. ¿Está duro? Ah, sí. Por favor, pásenlo. Sí, sí. Exactamente. Tal cual. De ahí sacaron ellos la idea. ¿Cómo entra? Sí. Bueno, chicos. No, no, no. Es que es solamente para caminar recto. Ah, para la postura. Ah, yo que soy así, tendría que tener. Bueno, chicos, muchas gracias por su visita. Espero que les haya gustado. Por favor, me ayudan pasándolos por allá, que todavía no lo tocan. Si desean ver artesanías adelante, como les dije, si desean visitar la Casa de Chocolate por allá. Y los pasaportes, por favor. Si tienen pasaportes, para colocarles el sello. Ah, no. Y las maestras del huevo. Sí. Sí, yo lo hice. Yo tengo el video. Sí. Mucho gusto. ¿Usted ya me va a la fotocopia? Sí. Sí. Sí.